A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a preescolar el parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día, un sacerdote de 60 años colgó la sotana y se casó con una jovencita que acababa de cumplir los 20. De aquel matrimonio nació un niño que pronto quedó huérfano al morir el ex sacerdote. La joven viuda volvió a casarse, esta vez con un alto militar. Pero este padrastro nunca fue aceptado por el pequeño que se llamaba Charles, Charles Baudelaire. Y el mundo lo conoció más tarde como el padre de los poetas malditos. Baudelaire heredó de su padre, el ex sacerdote, una gran fortuna que dilapidó en todos los placeres, incluyendo los prohibidos. Al final, su madre y su padrastro lo despojaron de la herencia y Baudelaire vivió un viacrucis para huir de sus acreedores. Como escritor, Baudelaire fue implacable con la sociedad de su época. En respuesta, sus libros fueron prohibidos y él mismo sufrió amenazas y persecuciones. Baudelaire era un irreverente vocacional y en pleno siglo XIX se atrevió a escribir las letanías a Satán, en las que se condolía de aquel poderoso ángel castigado por desobediente, y decía Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles. Oh Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Estos y otros textos fueron prohibidos y apenas en 1949 el gobierno francés levantó la censura, que de todas formas había resultado inútil. Baudelaire estaba desapareciendo un día como hoy, 31 de agosto de 1867. Y más allá del silencio, él sabe que lo reconocemos como el poeta maldito, el de las flores del mal, el de los versos duros, inolvidables y telúricos. Las principales noticias del día Titulares Ante posible negligencia, la judicatura dicta medida preventiva de suspensión contra Juan Paredes, juez que resolvió en el caso El Universo. 16 procesados en nuevo caso de corrupción en hospitales públicos. En el segmento de opinión, candidaturas y ofertas. En política internacional, se fue Gorbachov. Los editoriales serán de Thalía Flores, lazo de lata a Pachacútic, en la semana más difícil de Iván Saquicela. Martín Payares, Asila Conaye, quiere estrangular a Quito. Noticias del día Ante posible negligencia, la judicatura dicta medida preventiva de suspensión contra Juan Paredes, juez que resolvió en el caso El Universo. La madrugada de este miércoles 31 de agosto, el Pleno del Consejo de la Judicatura dictó la medida preventiva de suspensión contra el juez Juan Paredes, luego de recibir y analizar una denuncia ante una supuesta negligencia manifiesta en sus actuaciones como juez en el caso denominado El Universo. Contra Paredes existe un sumario disciplinario abierto el 25 de abril pasado, al haber incurrido en una negligencia manifiesta y un error inexcusable al emitir el 20 de julio del 2011 una sentencia por supuesta injuria calumniosa en la que condenó a tres años de prisión al editor de opinión del diario El Universo, Emilio Palacios, y a tres directivos de este medio de comunicación, además de una indemnización de 40 millones de dólares para el entonces presidente Rafael Correa. La medida de suspensión fue adoptada por la mayoría de votos en el Pleno de la Judicatura, que sesionó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles último. Paredes es suspendido por sus actuaciones como juez decimo quinto de garantías penales del Guayas, pese a que hoy se desempeña como juez en la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El proceso administrativo contra el juez Juan Paredes nació de una denuncia planteada el 21 de marzo pasado por César Pérez Barriga, director del diario El Universo. A la denuncia se adjuntó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó en noviembre del 2021 la responsabilidad del Estado ecuatoriano por haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos en la tramitación penal, presentado por el ahora expresidente Correa contra un artículo de opinión titulado No a las mentiras. 16 procesados en nuevo caso de corrupción en hospitales públicos. La Fiscalía investiga un nuevo caso de corrupción en la red de hospitales públicos en las provincias de Guayas y Los Ríos, que involucra a 16 personas. Según informó la entidad, el incremento patrimonial de Gino P. y Judit R. autores y 14 implicados más coautores alcanza los 8 millones de dólares, cifra que no pudieron justificar. Esos recursos se habrían obtenido de la adjudicación de contratos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y del Ministerio de Salud de Milagro, Durán y Babaoyo. La Fiscalía investiga el delito de enriquecimiento privado no justificado en estos hospitales públicos. Las diligencias están a cargo de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, unidad creada para investigar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Durante la investigación previa, se determinó que los involucrados accedieron a procesos de contratación en los que presentaban sus ofertas, especialmente para la adquisición de insumos médicos. Gracias a sus formas, aparentemente más convenientes, los contratos eran adjudicados a varios de los coautores. La mayor parte de dinero era retirado y entregado a los presuntos autores del delito. Los coautores tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran distintas, agregó la Fiscalía. El juez de la causa dictó presentación periódicas dos veces por semana y prohibición de salida del país como medidas cautelares para los 16 procesados. La Fiscalía investiga la presunta comisión de otros delitos relacionados con esta causa en los que estarían involucrados varios funcionarios. Entrevista del día Radio Sucesos contó con la presencia de Silvana Vallejo, directora de la Agencia Municipal de Tránsito. Las medidas de movilidad por inicio de clases fue el tema que abordó esta funcionaria. Hay temas importantes para la capital, el tránsito de Quito, porque mañana empiezan las clases del año lectivo 2022-2023 y es importante saber qué es lo que va a pasar. Y claro, también estamos en medio de la revisión técnica vehicular y ahí ya tuve un dolor de cabeza con eso, pero bueno, Silvana Vallejo, la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, ayer se presentó el plan seguro de regreso a clases 2022-2023, que incluye algunas acciones para... Vamos a tener un salto en el tráfico, seguramente en la carga vehicular, mañana que empiezan paulatinamente los colegios y las escuelas de la Vallejo. Es correcto, Milton. Muy buenos días. Ayer hicimos el anuncio de algunas medidas que en el tema de movilidad vamos a tomar, ya que, como ustedes conocen, en primer lugar, COE habilitó también el 100% de presencialidad en el sector público y el 100% de presencialidad en las instituciones educativas. Desde el día primero de septiembre se abre paulatinamente la presencialidad, pero al viernes tendríamos ya el 100% de presencialidad en unidades educativas. ¿Qué significa esto? Que al menos 6.400 buses de transporte escolar estarán ocupando las vías. Nosotros hemos tomado dos medidas o dos ejes importantes, la primera preventiva y la segunda de control. La preventiva consiste en la capacitación que hemos dado a los conductores de transporte escolar e institucional. Hemos capacitado a 6.500 conductores con apoyo de la Universidad Internacional en una variada temática, pensum, relativo a la ingeniería de tránsito, señalética, derechos humanos, entre otros temas. Adicional, nosotros trabajaremos con las brigadas de cada uno de los colegios durante todo el año escolar impartiendo charlas a los padres de familia y a las brigadas. En el tema de control, nosotros vamos a realizar algunas actividades. Por un lado, vamos a realizar los controles de mal estacionados en las unidades educativas, ya que existe mucha concentración de unidades educativas, lo cual hace, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, vemos que esté un promedio de circulación de tres kilómetros por hora, la velocidad, en un tramo de 900 metros, es decir, en menos de un kilómetro. ¿Por qué sucede esto? Primero, porque hay mucha concentración de las unidades educativas. También padres de familia en este momento están prefiriendo que su hijo vaya en transporte privado particular. Hay una disminución del uso también de transporte escolar. Por ejemplo, algunos datos nos revelan que, por dar algunos ejemplos, colegio lector, por ejemplo, el 74% va en bus escolar. O, por ejemplo, Martín Cereré, cerca del 60% en bus particular. Entonces, es necesario tomar algunas medidas. Entre esas también haremos nosotros el control de transporte escolar informal. Haremos el chequeo y la fiscalización de los elementos de seguridad de los buses escolares, como también se realizará la ampliación de los contraflujos. Vamos a tener el contraflujo de autopista Rumiñahui, que va a iniciar en la mañana en dos tramos, de seis y media a siete y media y de ocho a ocho y treinta. Y en la tarde, de cuatro y media a diecinueve treinta. Asimismo, el contraflujo de Velasco y Barra se amplía desde las seis de la mañana hasta las ocho y treinta. Y en la tarde, desde las diecisiete horas hasta las diecinueve horas. Y el contraflujo túnel Guayasamín iniciará a las siete horas en la mañana, del sentido Valle-Quito hasta las ocho y treinta. Y en la tarde, sentido Quito-Valle, desde las dieciséis horas hasta las diecinueve treinta. Son algunas medidas que nosotros hemos tomado. Obviamente, también queremos insistir a que, por favor, se respeten las señales de tránsito. Vamos a hacer gestión de tránsito en los puntos críticos que hemos identificado. Estos puntos críticos son los sectores de la Magdalena, Cotocoyao, Iñajito, el centro de Quito como los principales lugares en donde tenemos gran impacto y concentración de las unidades educativas. En total tenemos mil quinientas treinta y cinco unidades educativas que se estarán abriendo. Y dada que tenemos el cien por ciento de presencialidad, es necesario contar con estos dispositivos. Incluso iremos haciendo evaluaciones paulatinas después de los quince días para mirar otros dispositivos de ser necesario. También en Radio Sucesos estuvo Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, para hablar sobre la posición de su partido político ante el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa en la idea? Hubo un comunicado de la bancada de la idea diciendo que están rechazando o que rechazan la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo Nacional, que pretendo imponernos de antemano su criterio a pesar de que la votación de casi treinta miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, es decir, más de la mitad, no estuvieron presentes o se abstinieron. ¿Qué pasó? Buenos días de Milton, buenos días de Verónica, gracias por la oportunidad de poderme dirigir a toda la ciudadanía. No, aquí hay que decir de manera clara los estatutos de nuestra misión política establecen que el Consejo Ejecutivo Nacional es del máximo órgano de Izquierda Democrática en receso de la convención. Y es falso, es impreciso lo que se dice. Estuvimos presentes veintiséis miembros del Consejo Ejecutivo Nacional en las que estuvieron también presentes Bill Mandrade como expresidente de la organización, estuvo también el jefe de la bancada, Marlon Cadena, y también estuve presente porque soy presidente provincial de Izquierda Democrática aquí en Pichincha. No es que no sea nada más, imagínense, o sea, el artículo treinta literal A de los estatutos Bueno, lo que puedes indicar un poco, lo que me está contando, que la discusión fue fuera de la asamblea, es decir, no de bloque, no de bancada, fue a nivel de partido. A nivel del partido, y la línea política nos da ese partido, y es el Consejo Ejecutivo Nacional que nos da esa línea política a todos los parlamentarios y a la dirigencia también. ¿Y qué decidieron? Ya, decidimos que en todas las votaciones que sean referentes al juicio político en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, va a hacer abstención. Y le digo, porque él le hace referencia a esto de cuáles son los miembros de este Consejo Ejecutivo, son los del presidente de la República, el presidente Borja, que sí no estuvo presente, los expresidentes de la organización, también está conformado por el presidente actual, que es Enrique Chávez, por los presidentes provinciales de escala nacional y por el jefe de la bancada. Y también por los asambleístas. Entonces, también existieron asambleístas dentro de esta sesión del Consejo Ejecutivo. Estuvo la compañera Yesenia Guamaní, estuvo Rocío Guano Luisa, estuvo Joana Moreira, estuvo Vilma Andrade como expresidenta del partido y también como asambleísta estuvo Marlon Cadena y su humilde servidor. Como asambleísta y como presidente de Pichincha. Entonces, aquí se ha resuelto. Existieron 18 votos a favor de esta resolución, de una moción presentada por un compañero presidente de Sucumbia y existieron 8 abstenciones. Entonces, de eso, de ese comunicado que no tiene tampoco firma de respaldo por parte del jefe de la bancada, no tiene las precisiones correspondientes y lo que está sucediendo. Aquí nosotros debemos ser orgánicos, definitivamente. O sea, si no hacemos caso a las resoluciones por parte del Consejo Ejecutivo Nacional, de nuestra organización estaríamos incurriendo en algunas situaciones que no me corresponden a mí decirlas y en este momento verán los dos, si no acatan algunos compañeros o compañeras estas decisiones, ya verán los dos órganos. ¿Quiénes no quieren acatar esas decisiones? Yo lo que he escuchado, y de acuerdo a ese comunicado, que el jefe de la bancada no estaría de acuerdo con estas disposiciones. Marlon Cadena. Me parece que también Bill Mandral, que le escuché el día de ayer, que en los medios de comunicación, eso ya... La pregunta es, ¿qué pasa en Izquierda Democrática? Que estas cosas que deberían, como dice el viejo y conocido refrán, la ropa sucia se lavan en casa, ustedes la lavan en las redes, en los medios, como queriendo que todo el mundo se entere que están partidos. Sí, desde que el presidente Enrique Chávez, con su liderazgo, ha llamado a la unidad del partido, ya esperábamos que todos los miembros de militantes, las bases, igual la dirigencia, asambleístas, vuelva todo a la normalidad, a la tranquilidad, pero hay esta situación, que estos comunicados que están atentando contra realmente esa unidad que ha sido liderada y planteada por parte de nuestro presidente Chávez. Son las 8.27, estamos comenzando con Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática. Alejandro, ¿por qué la abstención en este juicio político? Es un rechazo. Nosotros luego de un análisis, justamente en esta sesión del Consejo Ejecutivo Nacional de nuestro partido, con todos los informes técnicos, con todos los informes de todos los asesores, tanto de la bancada, así como también de los diferentes despachos de los asambleístas, de la bancada naranja, así como también de los asesores de nuestra organización política, llegamos a esta decisión de abstenernos, porque es un rechazo. Aquí nos ha puesto en la mitad. Aquí parece que la bancada naranja nos quieren convertir en jueces. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la justicia? Y eso se escucha así de manera suelta, ¿no? Que si no lo va a tener el Ejecutivo, se van a pasar a otras bancadas, otros partidos políticos. Eso está mal, pues eso no es normal. Nosotros luego de un análisis técnico y legal, llegamos a las conclusiones de que tenemos que abstenernos, porque no está bien sustentado este juicio político. Las causales, ya hay un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en que su sentencia establece, y dentro de su parte expositiva, considerativa y resolutiva, establece que no existieron cumplimientos. Entonces, lo que sí es observa, observa el proceso, cómo se dio en cuanto al plazo. Pero ahí también establece de manera clara cómo deberían ser reparados estos peces que han sido removidos. Pero jamás la Corte Constitucional señala que no se ha cumplido con la resolución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Es decir, que no el proceso como tal se dio, porque usted sabe perfectamente que esa resolución en cuanto al tema cualitativo y cuantitativo, el tema de los porcentajes, cómo fueron evaluados de porcentaje en primera instancia para ser nombrados los jueces, tenían un porcentaje de evaluación sobre 70. Y en la última resolución del año 2019, para ser evaluados, tuvo un porcentaje de 80 puntos. Y fueron removidos de su cargo. ¿Y qué dice la Corte Constitucional en cuanto a estos jueces que no alcanzaron los puntajes, que no alcanzaron los 80 puntos y fueron removidos, que pueden ser reparados? Esto dice el parágrafo y el párrafo 146. ¿Y a dónde tienen que acudir si se sienten afectados estos jueces y con jueces que fueron removidos? Tienen que acudir a que el tribunal consencioso administrativo, si es que lo creen inconveniente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este juicio político está mal planteado. No cumple ni en el tema de fondos ni tampoco en la forma. Es decir, que no existe un incumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura de acuerdo a cómo ha estado planteado. Ahora nosotros también vamos a esperar a que se presenten las pruebas de cargo y de descargo, pero no va a ser más allá de las pruebas que fueron presentadas en este momento por parte del asambleísta Veloz, que presentó este juicio político en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y el expresidente del Consejo de la Judicatura. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos, noticieros que llegan diariamente a sus hogares con la información de la ciudad, el país y el mundo. Hoy queremos hablar sobre esta jornada electoral en la que vamos a vernos inmersos todos, las elecciones de febrero del 2023, en donde ya vamos mirando los posibles candidatos, se están inscribiendo, las fechas de instrucción es hasta el próximo 22 de septiembre, luego vienen las autorizaciones por parte del Consejo Nacional Electoral y entre octubre y noviembre sabremos quiénes quedan candidatos para alcaldías, prefecturas, consejos municipales, juntas parroquiales. Y además hay que mirar también qué ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se habla mucho de que además el gobierno va a poner una consulta popular sobre la existencia y permanencia del Consejo. Lo que queremos hacer a través de ese espacio es que ustedes, en base a las entrevistas que hacemos en Enfoques, vayan conociendo a los candidatos, hombres y mujeres que buscan ser alcaldes, que buscan ser prefectos, que buscan llegar a ocupar esas dignidades de elección popular. Hay que mirar su experiencia, hay que mirar su trayectoria, hay que mirar sus propuestas en beneficio de la ciudad, de la provincia y de las juntas parroquiales, para saber qué podemos exigirles y cómo ellos van a cumplir. Quito ha vivido estos momentos, estos días, momentos complejos. El tema de la zona de la huangultagua, que se habla de que son territorios ancestrales auspiciados por algunos asambleístas, buscando cercenar el parque metropolitano. Un parque que es de todos, que tanto quiteños como ecuatorianos o extranjeros disfrutan del parque, caminan al aire libre, es un pulmón de la ciudad y un espacio de recreación fundamentalmente familiar. Por lo tanto, hay que preguntar a los posibles candidatos alcaldes que harían una situación así, cómo manejarían el tema de movilidad, el metro sigue, que sí funciona, que no funciona, pero la movilidad es fundamental para Quito, la reparación de sus calles, el cuidado de sus parques y que Quito vuelva a ser la luz de América de la cual todos hablamos, cómo buscar un alcalde hombre o mujer que logre volver a dar el brillo a la ciudad, la unidad a la ciudad y que todos nos sintamos orgullosos de ser parte de la capital de los ecuatorianos, de vivir en ella, aprender a cuidarla, aprender a quererla, pero espacios que nos brinden seguridad por una parte y que estén además normados, arreglados y constituyan espacios para generar calidad de vida y además orgullo de quienes vivimos en nuestras ciudades. No puedo hablar de las candidaturas en Cuenca, en Guayaquil, en Gambato, en Riobamba, en Manteporto Viejo, que deben buscar los ciudadanos propuestas que ayuden a unificar las ciudades, que les den el brillo, que den ese orgullo de pertenencia, porque las ciudades son el eje fundamental del Ecuador en el que vivimos hoy. Así es que en tiempos de meditación, como siempre decimos, mirar las candidaturas, mirar las inscripciones y en un momento dado, buscar cuáles son las mejores opciones para las ciudades y las provincias de nuestro país. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carden La noticia del deceso de Mikhail Gorbachev el día de ayer pronto inundó los titulares de los principales medios del mundo. La muerte lo alcanzó a los 91 años en Moscú tras una larga enfermedad. Se trata de una de las más importantes figuras de las dos últimas décadas del pasado siglo, durante los cuales se producirían acontecimientos decisivos en el ordenamiento mundial. Gorbachev, junto a figuras como el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher la Dama de Hierro, el presidente Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista Chino Deng Xiaoping, estaría en el corazón de los cambios más importantes para el mundo de cara al futuro. Gorbachev fue el último líder de la Unión Soviética, a quien le correspondió hacerse cargo del país más extenso del mundo en circunstancias realmente dramáticas, ante la constatación de la catastrófica realidad que vivía la Unión de Repúblicas Soviéticas en esos momentos. Tras la muerte de su antecesor, Chernenko, uno de los últimos dinosaurios de un parque jurásico carcomido por la ineficiencia y la corrupción, la selección de Gorbachev fue tal vez un último intento de insuflar un mínimo de aire fresco a la gerontocracia inmovilista del partido, cuya mirada, en buena medida, aún encontraba en Stalin a su referente más cercano cuando no en Lenin. Gorbachev es un héroe trágico al que, luego de buscar caminos que le permitieran alguna alternativa para rescatar al sistema marxista instalado en la Unión Soviética desde 1917, le tocará, en suerte, encargarse de su entierro. La Unión Soviética de la que se hace cargo Gorbachev a mediados de los años 80, pese a su impresionante apariencia de fortaleza, era ya un muerto sostenido a duras penas por una armadura rígida dentro de la cual estaba en plena descomposición una utopía que le había costado al país millones de víctimas en los infames campos de trabajo, los gulags, o en las maníacas purgas estalinistas, que estaban destinadas a sembrar el terror y la sumisión absoluta en la población. Casi al principio de la década de los 80, la Unión Soviética se lanza a una aventura militar que se revelará como un error de dimensiones históricas al intervenir masivamente en un país que ha sido la némesis de varios grandes imperios. Hablamos de Afganistán, donde la URSS apoya a un líder marxista de su agrado para mantenerlo en el poder y al que, como era habitual en su manual de conquista ideológica, pronto convierte en un títere suyo. La invasión soviética resulta una catástrofe al mostrar las costuras de un Estado ineficiente, incapaz de asegurar la logística básica para sus fuerzas armadas desplegadas prácticamente desde las fronteras de la Unión Soviética, es decir, a tiro de piedra del país invadido. La resistencia afgana, al principio muy elemental, pero con la ventaja de su conocimiento del terreno, no tarda en ser apoyada con armas antiaéreas y antitanques, principalmente por Estados Unidos, a través de Pakistán. Gorbachev se encuentra con esta papa caliente entre manos, al tiempo que, al interior del imperio, en Europa Oriental, inicialmente en Polonia, se están manifestando ya evidentes síntomas de insatisfacción y deseos de cambio. Para una Polonia profundamente católica, la ascensión de un pontífice polaco al trono de Pedro tuvo un efecto galvánico en su lucha por cambiar de rumbo. El sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, se convertirá en la punta de lanza de la revuelta polaca, cuya represión le significa a la Unión Soviética una animadversión creciente, no sólo en Polonia, sino en los demás estados satélites soviéticos dentro del Pacto de Varsovia. Los incendios no terminan ahí, pues con el advenimiento de Reagan al poder en los Estados Unidos, se impulsa una modernización importante en las Fuerzas Armadas, con un aumento significativo en el gasto militar, que prácticamente se duplica, al pasar del PIB al 5%. La misma duplicación implica para la Unión Soviética pasar del 30% de su PIB a casi el 60%. En menos de cinco años, esta carga económica se vuelve insostenible para una economía absolutamente frágil. Para 1985, para todos los fines prácticos, la Unión Soviética está en bancarrota, tanto en lo económico como en lo ético, con un modelo agotado y fracasado, con un retraso creciente en el pago de su deuda social con el país. Cuando Gorbachev es nombrado secretario general del partido y por ende jefe del gobierno, intenta salvar lo posible del sistema por medio de cambios en su modelo de gestión económica, desde una economía rígidamente centralizada y dirigida, a una que se asiente en el mercado y la iniciativa de las personas. A este cambio, lo denomina perestroica, que significa apertura, tanto a lo interno como a lo externo, buscando en el exitoso mundo occidental las inversiones y el know-how de las que la Unión Soviética carecía. Con seguridad, estaba observando la apertura que China había emprendido con Deng Xiaoping, atrayendo capitales y tecnologías del mundo capitalista para que se asentaran en China. La segunda reforma que impulsa Gorbachev es conocida como glasnos, significando transparencia, que se tradujo en una apertura democrática del país, liberando el acceso a la información, abandonando la persecución religiosa y renunciando a la célebre doctrina Dresnev de soberanía limitada para los estados satélites. Rápidamente, estos se sacuden de sus anquilosados liderazgos que se apoyaban en la ayuda soviética, siendo central en este proceso la caída del Muro de Berlín, símbolo tangible de un mundo partido en bandos irreconciliables, enfrascados en la llamada Guerra Fría desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con el fluctuante riesgo de que se calentara. Gorbachev, con una visión mucho más amplia y generosa, alcanza los más importantes acuerdos en la historia de control de armas nucleares con Estados Unidos, con lo que el fantasma de la guerra nuclear queda muy reducido, guardado en algún closet de la historia, del cual ha sido recientemente sacado por el nuevo SAR de todas las Rusias. Las reformas emprendidas por Gorbachev no lograron su objetivo de mantener a la Unión Soviética como una sola entidad, pues en las repúblicas se había generado ya un espíritu separatista que a finales de 1991 disuelve a la Unión Soviética, dando lugar al surgimiento de una miríada de nuevos estados independientes. Con anterioridad a esto, en el año 89, Gorbachev resuelve retirar sus fuerzas de Afganistán para tratar de paliar en algo el desangre económico y humano que estaba sufriendo en ese teatro. Podemos afirmar que Mikhail Gorbachev fue el síndico de quiebra de un Estado agotado por un modelo fracasado a quien le cayó en suerte canalizar el concurso de acreedores tras la debacle. Desde la actual perspectiva neoimperialista dominante en Rusia, la figura de Gorbachev muchas veces es tildada de entreguista y traidora, pero cuando esas críticas provienen de quienes ensalzan como un gran hombre a Stalin y lamentan la caída de un imperio basado en la represión y el terror colectivo como argumento de legitimidad, debemos ser capaces de señalar a esos nostálgicos de un pasado oscuro y vergonzoso y recordar bien a quien se jugó por superarlo. Paz en su tumba. Muchas gracias. Lazo de lata a Pachacútic en la semana más difícil de Iván Saquicela por Thalía Flores Primicias. Cuando creíamos que luego del escándalo que provocara la terna enviada por el presidente Guillermo Lazo para escoger al superintendente de bancos que desató un conflicto entre funciones del Estado, el país no tendría más tormentos semejantes. La remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para designar un vocal del Consejo de la Judicatura, puso al país ante un abismo. La terna de Saquicela ha sido un dardo envenenado contra la justicia, cuyo control se pelean a dentelladas quienes quieran mangonearla y usarla para protervos fines. Al poner como primera de la lista a una de las juezas que asegura que tiene ADN correísta y como tercera a una afín al social cristianismo, Iván Saquicela borró con un codazo lo que hizo con la mano cuando sentenció al prófugo expresidente y ha generado toda clase de suspicacias. Esas suspicacias se exacerbaron con la revelación del asambleísta Dalton Basí-Gualupo, quien asegura que el más alto magistrado de la justicia habría intervenido para hacer lobby en búsqueda de votos para destituir en juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, el órgano de administración de la justicia que lo sancionó con la suspensión temporal de su cargo, tras asegurar que se tardó en solicitar la extradición del prófugo que vive en Bélgica. Si lo de hoy es una venganza, un ajuste de cuentas o un muñequeo para tomar el control total de la justicia, debemos admitir que el siniestro juego de los poderes ha arrastrado a Ecuador al peor de los mundos. Las sospechas de que hay acuerdos inconfesables para anular procesos por los cuales ex-altos funcionarios están en la cárcel o van en camino a ella, tras haber saqueado al país, asustan, porque se tendrían que admitir que de la mano de algunos judas de la patria, los canallas podrían volver y perpetuarse en el poder. Pero estamos en Ecuador, donde uno cree haber visto todo, pero siempre hay algo peor. El escándalo por la terna del doctor Saquizela fue opacado por la carta que el presidente Lazo envió a la Fiscalía General de la Nación, pidiendo archivar su propia denuncia contra cinco asambleístas de Pachacútic. A pesar de tener el logo de la presidencia y la rúplica de Lazo, todos la leyeron al menos dos veces para cerciorarse de que era real. El mismo presidente que denunció a voz en cuello a los asambleístas de Pachacútic por haber pedido cargos y dinero en efectivo para votar a favor de la ley de inversiones y lo expuso ante la Fiscalía. Cinco meses después se retractaba. Lo hizo en instantes en que cada voto cuenta para un eventual destitución de los integrantes del Consejo de la Judicatura, a quienes el Ejecutivo defiende a capa y espada. Aunque hay sospechas de que intervienen ante los jueces, según audios que difundió Teleamazonas, desatando un grave escándalo del que sus defensores ni siquiera hablan hoy. Si no se trata de los votos, lo correcto es esperar que pasara este episodio, pero se necesitan esas adhesiones, aunque el mensaje que queda es que la corrupción se puede pasar por alto si quien la comete es servicial al poder, lo que explicaría por qué la impunidad sea enseñorado en el país. Tan importante es salvar al actual Consejo de la Judicatura que el ASO ha batido su propio récord de errores ante el frente de Carondelet. Ecuador no tiene registro de otro presidente que haya cometido tantos desatinos juntos, por escrito y con rúbrica. Devaluó la palabra presidencial y sembró dudas sobre todo lo que ha dicho antes al admitir que no comprueba lo que denuncia. Evidenció desconocer las leyes y cómo opera la justicia porque la Fiscalía es la única que puede archivar una denuncia. Delató a Pachacútic el brazo político de la Conalle, organización con la que está negociando en mesas de trabajo como un movimiento que actúa por intereses. Confirmó que carece de asesoría jurídica un despacho solvente que disierna la legalidad, los alcances y los límites constitucionales del jefe de estado. Tan patética fue la carta que aquellos que opinan de lo divino y lo prófano guardaron silencio. Seguramente porque no hubo una matriz de opinión o porque no había manera alguna de defender semejante dislate. Así, Ecuador parece atrapado en las anenas movedizas de una política de baja ralea en la que todos de alguna manera terminan trabajando para el correísmo. Una vez más está en juego el control de la justicia, el verdadero poder del país. Lo novedoso es que en estas circunstancias algunos parecen haberse visto obligados a dar la cara sin poder ocultar que apuntan a perdonar a quienes saquearon al país y dejarles vía libre para su regreso. Debería causar conmoción nacional y llevar a los funcionarios de gobierno a hablar de ello una y otra vez. Pero que va, a las más altas autoridades no sólo parece faltarle solvencia argumentativa, sino que se han acostumbrado a que otros los defiendan mientras ellos guardan un cómodo silencio. en realidad todo esto revela que Carondelet carece de identidad y hasta de alma, por lo que sólo da bandazos. Al retirar una denuncia de corrupción mientras hay una votación decisiva en la Asamblea Nacional, Lazo ha delatado por escrito a sus socios y se ha puesto él mismo en evidencia. Y lo hizo en la semana más difícil que ha tenido Iván Zaquizela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué país? Talía Flores, Primicias. Así la Conalle quiere estrangular a Quito, Martín Payares, cuatro pelagatos. Basta algo de sentido común para encontrar conexiones entre las pretensiones de invadir 127 hectáreas del Parque Metropolitano de Quito y la invasión de 209 hectáreas de la zona de Santa Catalina en los dos casos las invasiones están impulsadas por dirigentes vinculados con la dirigencia más radical de la Conalle y su líder Leonidas Isa. Ambas se ubican en dos accesos a Quito que han sido estratégicos para el movimiento indígena en los dos últimos paros organizados por la dirigencia uno por el nororiente y la otra por el sur. Los dos se han activado estos días cuando se sabe que la dirigencia indígena piensa organizar nuevas manifestaciones para octubre luego de cerrar las mesas de diálogo con el gobierno. En el caso del Parque Metropolitano el asambleísta Fernando Cabascango está trabajando con la comuna Tanda Pelileo para conseguir que el municipio de Quito le entregue casi un 25% del parque. Él es cercano al ala de Isa y sostiene que la comuna Tanda Pelileo es la dueña de esas tierras por derechos ancestrales. Según él esos terrenos les fueron arrebatados por el gobierno en 1979 cuando la comuna fue disuelta dice ilegalmente. Lo cierto es que cuando el parque metropolitano fue concebido por la alcaldía en tiempos de Rodrigo Paz el 11 de octubre de 1999 nadie en nombre de esa comuna reclamó algún derecho sobre esa área. Según Roque Sevilla quien fue concejal en aquel entonces hubo una comuna que estaba dentro de los límites del parque a la que se le respetaron sus derechos y vive todavía dentro del parque. A los dueños particulares de lotes que estaban dentro de los límites se les pagó por la expropiación. Cecilia Pacheco Secretaria de Ambiente del municipio cuenta que la comuna fue disuelta en 1979 porque las propiedades habían sido vendidas a particulares que luego fueron expropiadas para hacer el parque. El 16 de diciembre de 2019 apenas dos meses más tarde del paro de octubre de ese año se produjeron los primeros actos de reivindicación de esos terrenos en nombre de la comuna Tanda Pelileo. Maquinaria caminera ingresó al parque y desbrozaron unas pocas hectáreas pero el municipio intervino y logró sacar a los invasores. Cabascango era en ese entonces presidente del colectivo Quitucara que apoyó a un grupo de personas que decían ser los herederos de los derechos de Tanda Pelileo. En 2022 dos meses luego del paro de junio nuevamente hay movimientos en la zona y Cabascango asumió abiertamente el liderazgo del tema con una rueda de prensa en la asamblea. El caso de Santa Catalina en el sur tiene una historia distinta pero las conexiones con el caso del parque metropolitano son obvias. Se trata de una propiedad que fue subastada de forma insólita por inmobiliar el 28 de diciembre de 2021 en un proceso donde solo hubo un oferente la unión de organizaciones indígenas de Cotopaxi residentes en Quito liderada por Gilberto Talagua dirigente indígena de la provincia de Bolívar muy cercano a Leonidas Issa y exfuncionario del Correato. Es más acaba de ser el candidato de Issa para presidir la ecua Runari pero perdió. La subasta se cerró en un millón seiscientos mil dólares pero como nunca se pagó la administración de inmobiliar la anuló. Sin embargo luego del paro de junio inmobiliar se la volvió a adjudicar ocurrió semanas más tarde de que Talagua apareció junto al presidente Guillermo Lazo afirmando en Carondelet que no estaba de acuerdo con el paro. Eso resultó ser una total mentira. Tras la subasta del 2021 el municipio de Uyumbicho puso una acción de protección alegando que esa zona es un bosque protector donde nacen las fuentes de agua de la zona. Uyumbicho población pequeña con algo más de cinco mil habitantes ve con muy malos ojos la posibilidad de que en ese bosque se instale una población que se calcula en unas cincuenta mil personas que podría dejarlos sin agua. La semana pasada la gente dirigida por Talagua invadió la propiedad desconociendo la acción de protección y se instaló ahí hasta que pobladores de Uyumbicho los desalojaron a la fuerza. Hoy martes 30 de agosto hubo otro enfrentamiento entre los dos grupos. Por lo pronto los radicales disidentes de Pachacútic están apoyando la invasión. La asambleísta Mireya Pazmiño ya pidió la comparecencia en la asamblea del alcalde del Cantón Mejía Roberto Hidalgo quien se opone a la invasión. Para la dirigencia de la Conalle tener estos dos asentamientos en accesos neurálgicos a Quito es un objetivo estratégico para su agenda política. De hecho un informe hecho por el Ministerio de Defensa y el suministro Fernando Donoso sobre el caso de Santa Catalina al que tuvo acceso cuatro pelagatos es revelador. Dice el informe de concretarse los planes de las organizaciones indígenas de construir soluciones habitacionales para 50 mil personas afectaría las operaciones de apoyo interno a la Policía Nacional en circunstancias de conflictividad con acciones de seguridad y logística en el distrito metropolitano de Quito ya que podrían bloquear fácil y totalmente las tres vías de acceso a Quito afectando de forma significativa la seguridad nacional y local Otra conclusión es igualmente inquietante también dice el informe en el sector de Quito Agua junto a la invasión la posible toma de las empresas públicas de electricidad ocasionaría la paralización de sus actividades cuya afectación sería crítica debido a que estas instalaciones abastecen el sistema eléctrico nacional especialmente a la parte norte y sur del país Fuentes militares aseguraron que con un asentamiento en Santa Catalina y otro en el parque metropolitano que además está a tiro de escopeta de los embalses de agua potable las movilizaciones indígenas tendrían asegurado dos puntos estratégicos para su logística si se suma el hecho de que la Conalle y las bases correístas han tomado el control de la zona de San Miguel del Común como se vio en el más reciente paro la situación de Quito quedaría mucho más vulnerable eso está concebido dice la fuente por una lógica militar Martín Payares Cuatro Pelagatos Noticias Internacionales Afganistán un país en el caos tras la retirada de Estados Unidos A un año de la retirada estadounidense de Afganistán la emergencia humanitaria se ha agravado como muchos temían casi 20 millones de personas aproximadamente la mitad del país padecen hambre aguda en medio de una caída significativa en los ingresos per cápita mientras la congelación de activos del Banco Central Afgano y las sanciones internacionales han paralizado la economía afgana Unas 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos se estima que más de un millón de niños sufren la forma de desnutrición más grave y potencialmente mortal sin un tratamiento especializado estos niños podrían morir mientras expertos afirman que sólo el descongelamiento de mil millones de dólares en activos podría brindar alivio al país el gobierno talibán impone severas restricciones sobre la población en particular reprimiendo las mujeres y las minorías en pero el vocero del talibán alega que el país ahora es seguro después de un año todas nuestras acciones han llegado a la conclusión de que la situación en afganistán ha cambiado por completo en este momento todos los caminos están abiertos la gente viaja día y noche la situación de orden público en kabul ha vuelto a la normalidad a veces ocurren pequeños incidentes pero se están tomando medidas para eliminarlos pero en general todos los delitos han sido controlados el talibán asegura no tener vínculos con los grupos terroristas como al qaeda o el isis y que lucha para eliminarlos sin embargo la presencia del líder de al qaeda en kabul ayman al zawahiri asesinato por eeuu al final de julio genera dudas sobre las relaciones del talibán con estos grupos y desincentiva a la comunidad internacional a enviar dinero en particular porque eeuu no tiene más presencia en afganistán no sabemos muchas cosas sobre las organizaciones terroristas que quedan tenemos que trabajar en eso y no creo que estamos más estables o más seguros pienso que afganistán está más inestable y por ello la región tiene mayor inestabilidad eeuu sigue defendiendo su decisión de retirarse a pesar de las críticas de no haber dejado ni una pequeña presencia en el territorio el gobierno está dividido entre abrir o no el país mientras la comunidad internacional busca cómo ayudar económicamente a los afganos sin empoderar al talibán jacob poluzzi voz de américa agosto marca la mayor inflación interanual de la eurozona en lo que va de 2022 agosto se convierte en el mes de mayor inflación interanual para la eurozona en lo que va de 2022 según los datos preliminares publicados este miércoles por la oficina de estadística de la unión europea euroestad la inflación escaló dos décimas en agosto y se situó en el 9,1% en tasa anual marcando un nuevo récord después de que el aumento de los precios fuera del 8,9% en julio la energía repitió en el octavo mes del año como principal factor del incremento de los precios con una tasa anual de crecimiento del 38,3% por su parte el precio de los alimentos procesados el alcohol y el tabaco aumentó un poco más del 10% el precio de los bienes industriales no energéticos aumentó hasta el 5% mientras que el de los servicios fue de un 3,8% los tres países del báltico fueron de nuevo los socios de la moneda común con mayores tasas de inflación en junio con Estonia la cabeza con un 25,2% seguido de Lituania con un 21,1% y Letonia con un 20,8% Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos este espacio informativo llegó gracias a Prescolar el Parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 7372 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net gracias por acompañarnos el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos noticiero